Este es el Centro Médico Premium Madrid, un lugar donde deportistas de élite acuden para rehabilitarse tras una lesión. Goran Maric ha jugado más de 10 años en España y tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla con su equipo en la Liga Húngara, está en Madrid para recuperarse. Aquí comienza un duro y largo proceso. Sentí mucho dolor y sentí literalmente como si me rompía la rodilla, no sabía qué era aún. Pero bueno, es muy duro, un golpe muy duro, sobre todo los primeros 15, 20 días, hasta que no te des un poco la idea de a qué te enfrentas, lo que vas a pasar en los siguientes 6, 7 meses. Rehabilitación del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla, se distinguen principalmente tres fases. Una primera fase en la cual lo que se busca es ganar la movilidad articular, bajar la inflamación que se ha producido tras la operación. Una segunda fase en la cual empezamos la tonificación, potenciación de la pierna. Y una tercera fase en la cual buscamos la vuelta del deportista a los terrenos de juego. Durante este tiempo es muy importante la implicación del futbolista y su estado de ánimo en las largas e intensivas jornadas de rehabilitación. En torno a unas dos horas y media, tres, es el tiempo que Goran está con nosotros diariamente para realizar la rehabilitación. Esto es lo que ocuparía el global de todo lo que realiza aquí. Armarse de paciencia, saber que es muy largo, hay días peores, hay días mejores, hay que tirar para adelante con mucha confianza, con una actitud positiva. Teniendo en cuenta que sin esa actitud, sin ese trabajo, sin esa ilusión de volver a jugar, es muy difícil superar una cosa de este tiempo. Dentro de la piscina se puede ir una fase por delante de lo que se va afuera. Es decir, ¿tenemos dificultad para caminar? En la piscina caminamos. ¿Tenemos dificultad para correr? En la piscina podemos correr. Es lo que supone que el jugador cuando sale a correr a la calle sale con mucha más confianza. ¿Tenemos dificultad para correr?